¡Hey! ¿Qué tal soldados? ¿Cómo están? Yo soy Mimi, Mr. Drake Y bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión estamos jugando una partida De Gears of War 4 En el modo de duelo por equipos Y vamos aquí Vamos por las granadas, cuando aquí vamos a un tipe ¡Uh! ¡Buena! Primera sangre y sin cabeza ¡Uh! Esa técnica fue muy buena Fue muy buena, ¿vieron ahí como me Me acerqué hacia el costal Y Tire hacia abajo, vamos a pegar una aquí Estratégicamente ¡No mames! No puede ser, nos mató con nuestra propia granada Ese pinche Divi Ese Divi nos mató con la granada No puede ser Posible, bueno vamos a seguir Vamos a seguir con la partida Vamos a ir con los Vamos a ir igual por la misma zona Donde venimos, vamos por las granadas Ok, vamos No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿dónde está todo? ¿Dónde está todo el mundo, eh? ¿Dónde está todo el mundo? No veo a nadie, no veo a nadie, ¿eh? Aquí hay un look Yo te vi, ya te vi ¡No te vayas Divi! Divi No te vayas Divi Divi ¡Uh! Buena, buena Matada, venganza express Es el que me mató Creo ¡Ah! ¡Ah, me va a matar! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! Ok, Divi Hay que matar a este que no está ¡Ey, no! ¿Cómo puede ser posible? Me mató con el boomer Y revivió Y se paró Se paró el Swamp Ok, aquí vamos Vamos todos los Gary Carmine Somos la banda de los Gary Carmine Somos la banda de los Gary Carmine Vamos a ir por las granadas otra vez Allá divisamos un enemigo A ver Creo que Oh Creo que no hay nadie Voy a agarrar las granadas Ahí está uno Ya te vi Ya te vi Vamos a meter A ver Ya te vi No te hagas que no te he visto Buena ¿Qué le pasó a ese A ese A ese Divi No ¡Uh! A ver ¡Uh! ¡Uh! Bueno Ahí está Tenemos un Segunda muerte No sé qué le pasó a ese Divi No sé en qué estaba pensando Pero se quedó quieto Así es que lo mató mi granada Fue la muerte más fácil Fácil del mundo Están cambiando todos allá Eh Hay uno por la izquierda Así es que vamos Creo que lo vamos a ir a seguir Por la izquierda ¡Claro! ¡Claro! Y ahorita van a decir ¡Uh! Es que Es que Es que Es espaldero ¡Uh! ¡Oh sí, baby! ¡Oh sí! ¡Uh! Ahí lo mataron Venga, Supremo Lo mató Supremo Supremo ¡Uh! Supremo Mataron a Supremo Ahí está El sándwich El sándwich se mató solito Con el boomer Así es que ¡Uh! El sándwich Ese sándwich Es un loquillo Vamos a ver las granadas ¿Hay granadas? Sí Otra vez Por tercera vez Tenemos la granada Y Vamos A ver ¡Uh! Tienes una Miedo Una atras, amigo Tienes una atras, amigo ¡Ey! ¡Ey! No LOL No puede ser Posible ¿Cómo voy a matar? ¿Cómo voy a morir con mi granada? No puede ser posible esto En serio que no, eh En serio que no A ver Vamos con los Garikamai Ya mataron a Sándwich Ahí no hay Ya mataron a otro Me viene uno por Por ahí enfrente Por ahí enfrente Creo que no me ha visto No me ha visto No me ha visto ¡Uh! No me ha visto ¡Ah! Sí No puede ser Qué buena esa No sé, no sé por qué me lancé tan, tan bruto Así es que voy a aparecer sin Supremo Nada más quedamos tres Así es que vamos a seguir Ya tiraron a uno, ya mataron a Supremo ¿Quiénes quedan? Nada más Ok, vamos, 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 vamos ¿Nos sacaron la partida? ¿Lo vieron? ¿Nos sacaron la partida después? Ah, no, no, ahí viene el boomer ¿Cómo puede ser posible? Dios mío No creo sobrevivir No, no, ya me tiraron No puede ser posible Y bueno, seguimos con la segunda ronda del encuentro La primera lo perdimos Después de que íbamos cinco Nosotros teníamos todavía cinco repariciones Y ellos tenían ya sus repariciones consumidas Aún así nos sacaron la partida Así es que vamos con este Divi No puede ser Ya lo tiré Uy, qué bueno, eh Sin de no haber agarrado a ese Divi me hubiera Ah El Dropshot me hubiera matado Pero bueno, al final Me mató Así es que no me sirvió de mucho Pero bueno, ahí tienen una nueva técnica Para salvarse del Dropshot Si tienes un enemigo A un enemigo agarrado Pues obviamente el Dropshot no te hace nada Aquí vamos con este Swamp Este no me ha visto ese Swamp ¿Qué pasó? ElectroDank ¿Vieron cómo me mató? No me había visto O sea, cómo me vio No puedo No puedo Tiene ojos en la espalda Vamos a ver Vamos a seguir Vamos a ir por las granadas Ahí trae mucho humo No veo, no veo nada Uh, uh, este Divi Uh, aquí otro Dios mío Están cayendo 50.000 balas de todos lados No puede ser posible esto Uh, vean cómo le quedó sin cabezas Dios santo No puede ser posible Es que vamos a seguir Con una partida Aquí vamos Eh Ok, vamos Vamos Ahí, ahí Ahí todos están en la zona de la granada Ya me mató Ok, ok Ah Me voló la cabeza Me voló la cabeza Así es que Vamos A reaparecer Y el Droneck no se mueve ¿Ya vieron al Droneck? No se mueve para nada El Droneck Estamos nada más 4 contra los 5 Él mataron a Sándwich Yo te ayudo, Supremo Yo te ayudo A ver Uh, muere Vamos a violarlo, eh Vamos a violarlo Uh, sí Oh, sí, baby Oh, sí Oh, sí Siéntelo, perra Ok Vamos Estamos Estamos a jugar tantito, ¿no? Ya que nos están dando una paliza A ver Aquí viene otro Vamos a matar Al Gipsos Ok Ok Uh, me tiró Uh, no, no Me está violando Me está violando No puede ser Se está Se está Vengando No, no, no Este sí me dio más sabroso Yo te di tantito Mira, me Ya me hicieron Ya me hicieron un Hicimos un trío No puede ser posible Oh, no Dios Ya nos bajaron Las desapariciones Y a menos que alguien Se A menos que alguien Se haga un Super clutch De esos De esos De los que Mi móvil Se los hace A menos que alguien Se haga Ganaremos esta partida Solo quedamos Sandwich Y yo Me parece Así es que vamos No puedo salir Porque me están Apuntando con la Así es que vamos Por el otro lado Venga, venga, venga Ahí está uno Voy a tratar de hacerle La del que me voy Y no me voy Ahí pasó Así es que lo quiero Agarrar de espaldas Venga, venga Uy, a mi mamá Nos mataron A Sandwich Y bueno Uy, no No, pues Están cabrón No puede ser posible Nos mataron Así es que gente Espero que les haya gustado La partida Déjenme en los comentarios Que les pareció La partida Y bueno Creo que ya se me trabó El juego Así es que No sé por qué Pero ya nos salió Las Las Esta La tabla Ya se me trabó El juego Así es que sin mancha Yo soy Mr.Deg Y nos vemos en el siguiente video Recuerden suscribirse A mis redes sociales Que están en la descripción Adiós Me uno a la partida Acaba de comenzar Y juntos con mi lancer Comenzó a hacer luchar Juego todo el día Con un chingo de lag Pero No me importa Yo amo Al Gears of War El Momo El Krauser El Toti O el Tiger El Carlos Va a la fama El Drake O el Spark Somos la comunidad Y amamos al Gears of War